Tacos de pollo, encerada de pollo, pollo en mole. La Asociación de Agricultores de Veracruz pone en oferta el kilo de pollo de 30 a 18 pesos. Gracias a la excelente producción de pollos que tenemos en nuestro estado, a ti solo te queda decidir cómo prepararlo. Ubica los establecimientos autorizados. En el gobierno de Veracruz, cumplir es nuestro latir. Válido del 18 al 31 de julio.